¿Qué es lo que nos ayuda a los peruanos? ¿Qué es lo que nos ayuda a los peruanos? Me comprometo al respeto irrestricto del orden democrático y de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos ayuda a los peruanos? Respetaré y protegeré las libertades de prensa y de expresión. No utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia. Yo estoy a favor de un indulto a mi padre. ¿De ser presidenta de la república usted indultaría a su padre? Sí. Y en el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori. Bueno, entonces ese es otro compromiso. Lo digo claramente. No. 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 No.